de la ciudad de Guadalajara. En los medios de comunicación te conocemos porque has estado en el activismo durante mucho tiempo, pero a lo mejor para los capitalinos que tal vez no te ubiquen, que tal vez no hayan podido coincidir contigo, cuéntanos un poquito de tu experiencia y qué te llevó a participar en este momento en la política. Bueno, rápidamente, soy abogado, he regresado a la Universidad de Guanajuato, tengo 51 años, padre de familia, y desde el año 2011 me dedico al activismo en temas de transparencia y combate a la corrupción. Llegué por un accidente, prácticamente al activismo, se había destapado el tema del, si recuerdan aquel escándalo de corrupción en el DIF estatal cuando el gobernador era Juan Manuel Oliva. Entonces, entré a investigar ese caso, a denunciar, y a partir de entonces he seguido la línea, la línea de especializarme en consultas de acceso a la información, pero no solo quedarnos nada más en la investigación, sino pasamos a la denuncia y al señalamiento de quienes hacen mal uso del recurso público. Ahora, ¿por qué entré? Es bien cómodo ser activista y estar criticando, pero el activista muchas veces se queda nada más en esa parte. Entonces, en esta ocasión en Guanajuato Capital, lo que observamos es que los dos partidos hegemónicos, tanto el Azul como el Guinda, lanzaron candidatos que desde el punto de vista de muchos habitantes son impresentables. Entonces, no podríamos dejarles la cancha libre. Por eso la necesidad de plantearle a la ciudad de Guanajuato es una alternativa diferente. Estamos aquí precisamente para tratar de convencer al electorado de que hay otras opciones y de que podemos cambiar del más de lo mismo por algo que sí realmente funciona y que es diferente, que trae una agenda nueva y, sobre todo, que no trae antecedentes de corrupción. Que ese es el logro, el reto. Oye, yo te conozco desde el activismo, pero sin partido. ¿Por qué el acercamiento con el Partido Verde? O sea, ¿por qué decidiste a esta opción, puede ser que me guste? ¿Qué hay de coincidencias con el Verde que dices, va, voy con este partido? Mira, primero, para poder participar en la política, desgraciadamente, en México necesita su partido. Ya lo intentamos aquí en León, en las elecciones pasadas, de buscar una candidatura independiente. Realmente no funciona. La legislación pide demasiados requisitos y se entra sin ningún tipo de apoyo. En esta ocasión, yo sí le agradezco a Sergio la invitación para actuar como candidato ciudadano. No soy militante. Y encontré muchas coincidencias, por lo tanto, bueno, es un partido que sí se puede considerar de izquierda. Es decir, la agenda que traemos los activistas casi siempre es de izquierda. Sí, hay activistas de derecha, pero yo creo que la gran mayoría estamos en la izquierda. Estamos por políticas progresistas. Y en ese afán de coincidencia, es por lo que también acepté. Dije, bueno, el Partido Verde, para bien o para mal, nunca ha sido gobierno en Guanajuato Capital. Entonces, no hay forma de recriminarle que haya hecho bien o malas cosas. Ese es un primer punto. El segundo, a nivel municipal, no está aliado con Morena ni con el PT. Entonces, para quienes están en favor de continuar la cuarta transformación, lo que sí les tengo es una mala noticia. El candidato municipal en Guanajuato Capital no representa la cuarta transformación. Quienes han visto su noticiero, pues lo han visto criticar al presidente, señalarlo de corrupto a sus hijos igual, que el tema de la inseguridad es culpa de López Obrador, el tema del campo también. Bueno, no podemos creer que ese candidato represente la cuarta T. El Partido Verde sí, porque no hemos ido en contra de esa política. Obviamente, también el Partido Verde tiene su propia agenda y también ha sido crítico en algunos temas de la federación. Pero en términos generales hay coincidencia en continuar esa cuarta T. Por esa razón, creo que el mensaje más importante para los capitalinos que se identifican con la cuarta T es que esa cuarta T está en el verde, no está en Morena en este momento. Oye, como activista, yo creo que sí debo preguntarte ¿cuáles son algunas de las desventajas que tú ves en los otros candidatos? Hablas de dos en específico, del PAN y de Morena. ¿Qué desventajas ves tú y cuál es a lo mejor el rasgo que te distinguiría de ellos en las propuestas? Bueno, a ver, primero en el aspecto personal, yo no soy político, yo soy activista. Y los otros candidatos sí son políticos. Segundo, yo no tengo antecedentes de corrupción porque nunca he manejado un recurso público. Sin embargo, sí sé cómo se maneja la administración pública. Los otros dos candidatos sí traen antecedentes negativos. El tercero, el tema de los compromisos. Ambos candidatos traen un montón de compromisos. De llegar al poder, dudo mucho que vayamos a tener un cambio verdadero. Porque si observamos, la agenda es de continuismo o continuidad en ambas candidaturas. En el caso de nosotros, precisamente la ausencia de compromisos con los grupos fácticos o de poder son los que nos permiten plantear cuestiones para mejorar la ciudad que no van en sintonía con ese continuismo. Y bueno, aquí nos llevaríamos un buen tiempo en especificar en qué consisten. Si hay en esta o en la otra oportunidad, pues podemos ampliarlo. Pero si tenemos una agenda diferente y ajena a los compromisos, creo que ese es el plus. El plus. Y el tercero, además de que no traemos antecedentes y no traemos compromisos, nosotros sí podemos alegar que somos los herederos de la cuarta T, a diferencia del candidato Guinda. Y el candidato del PAN, la candidatura del PAN, pues de dar el voto, estaríamos prolongando tres años más el control político de un grupo. Porque la candidata no es solo la candidata, es un grupo en el poder que se ha apoderado del municipio y ya lleva seis años, le estaríamos dando otros tres. Esa es la diferencia que tenemos. Oye, Roberto, en cuanto a propuestas, ¿cuáles has visto que son los aspectos más importantes o donde centras tu campaña? Y en estos días que ya has estado platicando con los capitalinos, ¿qué has observado? ¿Cuál es la principal queja que ellos tienen hacia la situación del municipio? Sí, ha sido ya una constante, hemos visitado ya muchas colonias, a diario salimos a calle. Sí podemos poner en una jerarquía las necesidades. ¿Qué nos dice la ciudadanía? Lo primero, necesitamos seguridad, en primer lugar. Segundo lugar, necesitamos garantizar el agua. Ya ahora sí nos entró el miedo a todos y la preocupación de que necesitamos agua. El tercero, el tema de la corrupción. Es decir, que también es un tema que lo trae mucho el capitalino. Entonces, sí traemos una propuesta. En el tema de la seguridad, Guanajuato Capital, afortunadamente, no tiene los índices de criminalidad tan fuertes como una ciudad, por ejemplo, como León o Celaya. Entonces, tenemos que apostarle a que en la situación que estamos, la mejoremos. ¿Y cómo lo podemos hacer? También hemos hablado con policías, con agentes que están en la proximidad. ¿Qué nos dicen ellos? Necesitamos un aumento de sueldo, mejor armamento, más vehículos, capacitación en derechos humanos para que la ciudadanía tenga confianza nuevamente en el policía y tecnología. Tecnología en dos sentidos. Cámaras que estén conectadas al C4 en toda la ciudad y que en tiempo real nos permitan monitorear un mayor espacio. Abarcar las comunidades que están olvidadas. Muchas comunidades no tienen seguridad. Y el tercero, también para garantizar el respeto a los derechos humanos, nuestros policías deben de traer una cámara corporal para saber cuál es su protocolo de actuación frente al ciudadano, porque también tenemos quejas. Entonces, en términos generales, eso nos va a permitir mejorar el aspecto policíaco. Pero también hay que mejorar el tema de la restauración del tejido social. Hay que prevenir a nuestras juventudes, a nuestras infancias, el que se puedan ir acercando a escenarios en donde el día de mañana sean cooptados, ya sea por la drogadicción o por el crimen organizado. ¿Cómo? Hay que darles talleres. Hay que tenerlos ocupados. Ocupados en cosas productivas. Entonces, el municipio sí puede hacer mucho. Talleres, cursos, extramuros, becas para que puedan estudiar. Es decir, incentivar a nuestras juventudes y a nuestras infancias a que vean que hay otras opciones y no solamente irse por el camino malo. Y también tenemos una población muy alta ya con un tema de drogadicción y farmacodependencia. Hay que atenderlos. Esos muchachos no son delincuentes, son enfermos. Y como todo enfermo, necesitamos atenderlos. Entonces, no toda la responsabilidad es municipal. Nos podemos coordinar con el Estado precisamente para darles una atención y buscar que estos jóvenes salgan de ese infierno, que son las drogas, y se puedan reincorporar a la vida productiva. Creo que ese es el esquema general en una ciudad como Guanajuato, que es factible llevar a cabo y podemos lograrlo porque tenemos las herramientas. Bueno, dentro de lo que conozco también del municipio, yo no soy capitalina, me he dado cuenta que otra de las quejas interesantes de la población es el tema del transporte público, porque he visto comentarios que lo califican de pronto como deficiente, como insuficiente. ¿Tú qué has visto de transporte público y si tienes alguna propuesta en este tema? Claro que sí. Hemos estado en comunidades, mejor dicho, en colonias en el centro. Estoy, por ejemplo, en Cero del Cuarto. Nos decía la gente con mucha preocupación que en ocasiones nada más tienen dos visitas de un camión en el día. Es decir, hay pocas rutas, no hay un horario definido, nuestros camiones son muy viejos. Aquí estamos en un cuello de botella y hay que romperlo. El cuello de botella es este. Se ha intentado aumentar el costo del pasaje, pero hay mucha resistencia de la población. Es antipopular el incrementar. Eso lo sabemos. Y eso provoca que también el empresario no tenga ingresos y no pueda modernizar su flotilla. Pero tenemos que buscar un esquema para romper este círculo vicioso. Ciudades coloniales o ciudades que tienen una problemática similar a la nuestra ya han logrado superarlo. Dicen que las comparaciones nunca son buenas, pero volvemos a ver, por ejemplo, la capital del estado Hidalgo, el Tuzobús, o en Querétaro. También tienen un sistema muy modernizado. ¿Cómo lo han hecho? Creando un sistema integral de transporte. Algo similar a lo que está pasando en León, pero adaptado a Guanajuato. Necesitamos camiones nuevos. ¿De dónde se van a comprar? Hay financiamiento. Banobras tiene programas, por ejemplo, para poder comprar a largo plazo, pagar y modernizamos. Y que puede haber incrementos necesariamente, el costo de la vida aumenta, pero estos incrementos tienen que justificarse ante la ciudadanía. Creo yo que si al ciudadano se le demuestra que se le va a dar un mejor servicio con vehículos nuevos, con horarios bien establecidos, con una modernización incluso en el cobro, que sea con tarjetas como ocurre ya en otras ciudades, creo que la resistencia al aumento va a ser menor. Pero hay que romper ese círculo vicioso. Entonces, necesitamos un sistema en donde tengamos a lo mejor una o dos líneas principales y líneas alimentadoras. Hay la posibilidad de hacerlo. Y sí, es una necesidad urgente en muchas colonias. O sea, incremento sí, pero condicionado a la mejora del servicio. Totalmente. Pero un incremento también bien importante, Carmen. Hay que involucrar en la mesa de negociación a los usuarios. En Guanajuato, en León, por ejemplo, existe la Comisión Tarifaria Mixta para aumentar el transporte. Pero si tú observas cómo está conformada, únicamente están transportistas y gobierno. ¿Y dónde está el usuario? Entonces, si se va a plantear el esquema de modernizar y quizá aumentar, es necesario que tengamos la voz de todos. Tanto del usuario, del transportista, que es el empresario y del gobierno. Y de ahí tiene que salir la solución. Cuando se exponen o se plantean soluciones unilaterales, es cuando viene el choque con la sociedad. Aquí hay descontento y ha habido manifestaciones en León, precisamente porque no se toma en cuenta el usuario. Entonces, yo creo que se podría hacer todo eso, pero incorporando a todos los sectores. Muy bien, Marita. Por favor, recuerda, ¿dónde podemos ver tu agenda? ¿Dónde podemos consultar los lugares donde vas a estar? Para que los capitalinos puedan conocerte, puedan saludarte, puedan ver de primera mano cuál es tu propuesta. Sí, claro. En mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en X, antes Twitter, en TikTok. Ahí estamos publicando día a día. Todos los días estamos saliendo, haciendo campaña en tierra. Estamos presentándonos las propuestas también. Mañana las vamos a dar a conocer en una rueda de prensa a las 10 de la mañana en Tasca de La Paz, en Guanajuato Capital. Vamos a dar a conocer el corte hasta este mes. Porque algo importante, Carmen, las propuestas han nacido de la misma sociedad. No son inventadas por nosotros, sino de la misma sociedad, las recogemos. De lo que has ido observando y viendo. Y de lo que hemos ido escuchando. Entonces, las propuestas que van a escuchar son del mismo pueblo. Y ahí las pueden consultar en esas redes sociales. Muy bien. Pues agradecemos mucho a ustedes también acompañados en esta entrevista. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo lo que pasa en las elecciones en ZonaFranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!